Sí, en verdad son ocho policías que retornan a sus labores aquí en el Cantón Girón. Es necesario indicar a la ciudadanía que son policías que se encontraban en el goce de su mes de vacaciones antes de que sea declarada la emergencia sanitaria aquí en el país. Por lo tanto, ellos acatando disposiciones ya del alto mando de la policía y de nuestra ministra María Paula Romo, habían estado ya después del goce de sus vacaciones, después del mes de vacaciones, habían estado ya en un aislamiento domiciliario por 14 días. Después de cumplir los 14 días y al no presentar síntomas relacionados al COVID, ellos regresan a su lugar de trabajo. Habíamos comentado con el señor alcalde sobre los miembros policiales que van a retornar a su lugar de trabajo aquí en el Cantón Girón y debido a eso se han tomado decisiones junto con el COE cantonal, en las cuales el día de mañana a partir de las 8 y 30 de la mañana, personal del Ministerio de Salud Pública procederá a tomar las muestras a los policías que se reiteran a sus labores aquí en el Cantón Girón y procederemos a mandar a la ciudad de Cuenca para que ahí puedan realizar el debido análisis y afirmar o descartar que ellos sean portadores del COVID. No, no, son policías que ellos han mantenido su lugar de trabajo aquí, se reintegran a sus labores de trabajo después de haber cumplido su mes de vacaciones y después de haber cumplido ya un aislamiento domiciliario de 14 días en sus domicilios. Esto ha sido verificado mediante el programa que tenemos instalados todos los funcionarios públicos que hoy estamos al frente de la seguridad. Hay una aplicación en el celular que usted envía su foto con el GPS en donde fue tomada la foto, dirección y calle, fecha y hora y el nombre de la persona quien toma esa fotografía o el dueño del celular. No, varios policías ingresaron por la vía de acá de pasaje El Oro, hay policías que vienen del sector de Naranjal, ellos han ingresado por el sector de El Oro, otros han venido por la ruta de Guayaquil por el Cajas porque son funcionarios policiales, han tenido los salvoconductos y han pasado las estrictas medidas de restricción que hay para los ciudadanos de provincia a provincia. Sin embargo, también han procedido a la desinfección de los vehículos y el personal que llegó fue directamente ubicado ya en el destacamento del cuartel de la policía aquí en San Juan de Pambadé. Los policías están ya en aislamiento en la jefatura de tránsito, se les adecuó un cuarto para las ocho policías, o sea, son dos cuartos, cuatro personas en cada dormitorio, se vio incluso los tachos para poder poner la ropa y todo de ellos aparte, no mezclado con el resto de personal. El alcalde también, el compromiso del alcalde fue brindarles la comida y el abastecimiento a las personas que guardarán el aislamiento por los 15 días y aparte de esto también varios ciudadanos se han sumado al aporte para brindar a nuestra policía con alimentación. www.achiras.net.es El portal de Girón